La gira mundial de U2 es ya todo un éxito Agotadas las entradas de su primer concierto en España en 54 minutos Ahora tienes una nueva oportunidad El 2 de julio en el Camp Nou de Barcelona, segundo y último concierto en España Entradas a la venta el 31 de marzo a partir de las 10 de la mañana Televisión Española, televisión oficial de la gira de U2